Tema 5. Análisis de casos donde la innovación ha sido clave en tiempos de crisis. En el panorama educativo, las crisis, ya sean de naturaleza económica, social o política, han representado puntos de inflexión que han exigido respuestas rápidas y efectivas por parte de las instituciones y los educadores. El análisis de casos específicos donde la innovación ha emergido como una solución vital proporciona aprendizajes valiosos sobre cómo enfrentar y superar estos desafíos, quizás el ejemplo más reciente y global ha sido la crisis derivada por la pandemia de COVID-19. Esta situación, sin precedentes en la historia moderna, llevó al cierre temporal de instituciones educativas en todo el mundo, afectando a millones de estudiantes. En respuesta, los docentes de todo el mundo tuvieron que empezar a implementar transformaciones contundentes que cambiaron su rol, algunas de esas fueron educación a distancia y uso de plataformas en línea. Muchas instituciones, incluso aquellas que previamente no habían adoptado modelos de educación en línea, se vieron obligadas a migrar rápidamente a plataformas digitales para continuar con el proceso educativo mientras se decretaban confinamientos generalizados. Capacitación docente digital. La necesidad de adaptarse al uso de herramientas y métodos digitales llevó a programas intensivos de capacitación para docentes, enfocados en habilidades tecnológicas y metodologías de enseñanza en línea. Apoyo socioemocional. Reconociendo el impacto psicológico de la crisis, muchas escuelas incorporaron programas para brindar apoyo emocional y psicológico a estudiantes y docentes. Trabajo colaborativo. Los docentes de diferentes partes del mundo utilizaron plataformas para compartir material pedagógico como exámenes, actividades, evaluaciones, aplicaciones, etc. Otro ejemplo fue el terremoto en Nepal del año 2015 en donde muchas escuelas quedaron inutilizables. En respuesta a esta crisis, organizaciones locales e internacionales colaboraron para introducir escuelas temporales construidas con materiales resistentes pero flexibles. Estas estructuras, acompañadas de un currículo adaptado y enfoques pedagógicos flexibles, permitieron que los estudiantes continuaran aprendiendo en un ambiente seguro mientras se llevaba a cabo la reconstrucción. En Sierra Leona durante el brote de ébola en 2014, las escuelas cerraron para prevenir la propagación del virus. Como respuesta, el gobierno, con apoyo de organizaciones internacionales, lanzó un programa educativo a través de la radio. Esta solución innovadora permitió que los estudiantes continuaran su educación desde la seguridad de sus hogares utilizando un medio de comunicación accesible y familiar. En zonas afectadas por conflictos, como ciertas regiones de Siria o Sudán del Sur, la continuidad educativa es un desafío constante ante los conflictos armados. Organizaciones como UNICEF y Save the Children han introducido soluciones innovadoras, como escuelas en una caja, kits que contienen todos los materiales necesarios para establecer un espacio educativo temporal. Estos kits, junto con formaciones rápidas para educadores, han sido vitales para garantizar el acceso a la educación en medio de circunstancias adversas. En otras crisis, como las económicas, se han observado casos donde la innovación ha llevado a la implementación de programas educativos de bajo costo, uso de recursos comunitarios o adaptaciones curriculares centradas en habilidades y conocimientos más relevantes para contextos de escasez. Los anteriores casos sirven como ejemplo de la capacidad de adaptabilidad y resiliencia del sector educativo. La innovación, en estos contextos, no solo ha sido una herramienta para enfrentar los desafíos, sino también una vía para repensar y mejorar los métodos y enfoques educativos en circunstancias ordinarias y extraordinarias.